Bueno Giancarlo, háblame un poco sobre lo que va a ser tu plan en este Spring Training, obviamente las metas y las posibilidades de poder quedarte en el equipo grande de los Bravos. Bueno, sí, llevo un trabajo bastante bueno, un trabajo de dos meses y medio. Llegué acá a Venezuela en diciembre, a principios de diciembre, trabajando para una meta. La meta va a ser tratar de hacer lo mejor que pueda en el Spring, trabajar duro, trabajar fuerte, seguir demostrando que soy el mismo pelotero que ellos vieron el año pasado. Y bueno, a tratar de ganarme un cupo, yo sé que está un poquito difícil el cupo para mí, porque ellos tienen sus dos receptores, yo vengo siendo el tercero, pero igualito no se me quitan las ganas de trabajar fuerte para, en caso de que pase algo, estaré listo para enfrentar esa oportunidad. ¿Cómo se toma precisamente ese rol, sabiendo que el chance es limitado dependiendo de lo que pase, en alguno de los otros receptores? Bueno, eso es algo para mí positivo y bueno. Yo pienso que son cosas que me ayudan a trabajar más fuerte, son cosas que me ayudan a pensar en mi futuro. Y siempre, gracias a Dios, los Bravos Atlantas me han dado la oportunidad y pienso que me seguirán dando la oportunidad. Siempre me hablan claro y yo sé cuál es mi rol en el equipo y siempre estoy preparado para cuando me llegue esa chance. ¿En algo te puede afectar el hecho de que, primera vez que no participas en pelota invernal, lo que se refiere pues a tu acondicionamiento? No, yo creo que no. En verdad que en tantos años que yo he jugado a béisbol, nunca he podido descansar tanto tiempo. Yo pienso que es algo bueno para mí, mi cuerpo se siente bastante bien, he descansado bastante mis brazos, las piernas más que todo, que es lo que uno utiliza además. Yo creo que fue algo positivo para mí. Me dio tiempo de trabajar en algo de física. Todos los años he jugado invierno, casi nunca a uno le da tiempo de prepararse para ir a sprint training. Este año he trabajado en muchos aspectos que nunca lo había hecho y me siento bastante bien en forma para llegar a la sprint.